Mami. ¿Qué? Oye, no te vayas a perder el capítulo 4, que está buenísimo, divertidísimo. Es con Juliet Cruz. Juliet Cruz. Sí. Esa es la mujer que te conviene a ti. No, mami, no. Juliet Cruz es la esposa de León y Torres. Es una mujer felizmente casada. En primer lugar, no seas idiota. Felizmente casada no está nadie. Está casada y ya. Mami, ¿cómo vas a decir idiota a tu hijo? Porque tú eres el idiota. Tu hermano es el inteligente y tú el idiota. No, mami. Pero los quiero a los dos igual. A él, porque es un chico maravilloso. Y a ti, porque me das lástima. No. Escúchame, idiota. Esa es la mujer que te conviene. Tiene una carrera. Mami, ¿que la odia también tiene una carrera? Sí, pero la carrera de ella... Ya sabemos de lo que es. No, mami. Tú ves qué cosa tan fea has dicho. No puedo hablar. Mira, mejor, córtenme la lengua. Tírenme de un barranco. Mátenme. ¡Mátenme! 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 Tírenme de un barranco. Tírenme de un barranco.